Pues estamos iniciando en este momento una plática que puede ser un cambio muy importante en nuestras vidas. Puede ser un giro de 180 grados y pues alguna vez nos hemos preguntado ¿Qué hacemos en esta vida? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es nuestra misión? ¿A qué venimos? Debemos tener, todos intuitivamente sabemos que tenemos un propósito. ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cómo lo vamos a descubrir? ¿Qué vamos a hacer? Pues de eso se trata lo que vamos a platicar el día de hoy. Y estoy pues dando la bienvenida en este momento a la señora Aracelis González de Marquena. Ella pues se encarga de entrenarnos, de descubrir, de enseñarnos el camino, a conocernos primeramente a nosotros mismos y luego a descubrir nuestra misión, nuestro propósito. Oscar, pues bienvenido. Oscar, un conocido aquí de la familia. Es de la familia y siempre que viene pues tiene algo importante, algo interesante que decirnos, algo que compartir con nosotros. Les damos la bienvenida. Hay un taller. Prepárate para un exitoso 2019-2020. Y pues señora Aracelis, bienvenida. ¡Wow! ¡Qué energía tan linda la que yo estoy experimentando en este momento! Tuve que traer mis manos a mi chacra corazón porque la energía se activó de una manera especial. Gracias Pedro Yañez por abrir y facilitar esta entrevista, abrir las puertas y facilitar la entrevista. Y mil felicitaciones por ese vozarrón tan espectacular. Yo soy admiradora de las voces. Yo vengo con... Realmente son varias oportunidades. La primera oportunidad es presentarles mi libro, Transforme sus sueños en realidad. Que es un masterpiece. Ese libro es un condensado. Es como cuando vamos al spa y pedimos que nos hagan el champú. Y entonces nos ponen muy poquito porque es condensado. Y entonces si utiliza mucho puede crear caspa. Discúlpenme ustedes por la expresión. Es un libro muy especial que ha tenido una acogida maravillosa en niños, en adultos, en hombres, en mujeres. Es fascinante. Profesionales de alto rango. La gente está encantada leyendo mi libro, Transforme sus sueños en realidad. Que está disponible en inglés y en español y que lo traemos con mucho gusto. Esa es la primera oportunidad. De repente muchas personas no están preparadas económicamente para hacer una inversión en un taller o en una sesión de life coaching. Y entonces dicen, pero yo empiezo con el libro. Y ahí les queda. Segunda oportunidad que les traigo es experimentar conmigo una de mis sesiones de life coaching. Oscar tuvo la oportunidad de experimentarla. Porque el año pasado él fue cuando yo estuve aquí un facilitador de todo esto. Y él veía como la gente entraba súper cargada. Entraban enfermos. Entraban en situaciones complejas. Así como después de una hora salían sonrientes y casi que flotando en la nube. Pero él no había tenido la oportunidad de experimentarlo. Y dentro de un momentito a mí sí me gustaría que Oscar les contara lo que él experimentó esta mañana. Y la tercera opción. Pues una sesión de life coaching es estar conmigo encerrado, en privado, una hora. Y es atreverse a ver cosas que solos no quieren ver. Que tienen mucho miedo de ver. Yo les traigo mucha claridad y les traigo la energía suficiente para que ustedes decidan entrar en acción. Esto no es bla, bla, bla. Esto es lo que yo estoy experimentando todos los días de mi vida. Y yo tengo muchos clientes que no cambian la vida en 190 grados, sino 360 grados. 180, no, 360 grados. La transformación es algo bellísimo. Es bellísimo. Y la tercera oportunidad que les traemos es el 2 de marzo, sábado, en el Hotel Microtel. Nosotros vamos a estar allí reunidos por 12 horas. Imagínese usted el privilegio de estar 12 horas trabajando con un grupo de personas en el taller Prepárate para un exitoso 2019-2020. Y en ese taller, oh my gosh, vamos a conectar con la abundancia que está ahí para todos, pero algunos no la pueden ver, no la pueden experimentar. Vamos a conectar con la riqueza, que es algo importantísimo. Como es importantísimo, la riqueza es un derecho de conciencia nuestro, pero muchos no tenemos la mente preparada, el terreno no está abonado para ello. Y estamos experimentando lo contrario, que es la pobreza y la escasez. Y vamos también a estar, va a haber mucha sanación, mucha sanación allí, mucha liberación. Y vamos a estar proyectando metas. Es como trazar el mapa para todo lo que va a estar ocurriendo en este resto de 2019, los tres primeros meses del 2020. Eso es lo que les estamos trayendo, Pedro. Es una magnífica oportunidad. La abundancia a veces pensamos que pudiera ser para unos cuantos. Ya. Está para todos. Está para todos, pero se benefician los que están despiertos. Sí, entonces vamos a, en esta ocasión, pues se trata precisamente de eso. A veces tenemos miedo como personas a lo positivo, tenemos miedo a explotar o hacer crecer nuestras cualidades. Y precisamente eso, pues es una gran limitante. Nos cerramos nosotros en la posibilidad. ¿Por qué? Porque a veces no valoramos nuestras cualidades. A veces no las explotamos, no las expandimos. Necesitamos personas que nos guíen. Necesitamos personas que nos ayuden. Que nos ayuden a descubrir precisamente eso también. Y aprovecharlo en nuestro beneficio y en beneficio de todos. Y este taller, pues nos dará algunas técnicas, muchas técnicas. Muchas técnicas. ¿Cuántas técnicas? No, 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 no. Es que es increíble. Es que es un día completo y yo soy súper exigente con mi trabajo. Porque cuando se trata de profesionalismo, yo elijo ser profesional. Entonces, hay personas que son amigas de perder el tiempo y dilatar el tiempo. Bueno, cuando están conmigo están trabajando todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces, esas 12 horas pueden significar una vida. A mí sí me gustaría, Pedro, con su permiso, pedirle aquí a nuestro empresario internacional, Latinos Creciendo 2018, Oscar Domínguez Torres, que nos cuente cuál fue la experiencia que vivió esta mañana. Sí, claro que sí, Arecelis, con mucho gusto. Créame que es una experiencia increíble. Es una transformación, como dice, como el capullo, como la transformación de la mariposa. O la transformación del águila, como a mitad de su vida se transforma. Y a veces la gente, créeme, Pedro, que no nada más le tiene miedo al fracaso. Le tiene mucho miedo al éxito. A veces el miedo al éxito te paraliza y dice, no, 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 eso no es para mí. No, 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 esa cantidad, no, 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 eso para mí no es. Y eso te frena y eso es lo que nos está ahorita apoyando Arecelis. A revisar todos esos detalles, todos esos limitantes que traemos. A darnos claridad, a revisar la brújula por dónde vamos a ir. O el timón para dónde tenemos que ir. Esa es la dirección que te tiene que dar. Su función sería ser nuestro capitán en este taller, en nuestra... Así es. Una especie de capitán que nos guía, nos dice, saca sus instrumentos porque ya los conoce, porque los maneja y porque nos quiere enseñar cómo debemos utilizarlo. Pero yo voy a ser el maestro, porque yo le voy a enseñar cómo ser el capitán de su propio barco. El capitán, usted tiene que tomar las riendas de su vida. Y yo veo magnificencia, yo veo una luz hermosa en usted y hasta el ojo se me derrite porque es que, sabe que para mí a veces me causa mucha frustración ver la grandeza en ustedes y que ustedes no la ven en ustedes mismos. A veces pensamos muy en pequeño, lo que mencionaba Oscar, ¿verdad? Nosotros mismos nos limitamos, nos da miedo pensar a lo grande. Y bueno, pensamos que es para unos cuantos, pero yo creo que es para todos. Es para todos, es para quien tome la decisión. Y también, pues, para quien quiera conocer las herramientas también, obviamente requiere un esfuerzo. No podemos esperar que, como decían ustedes, la abundancia está ahí, pero hay que ir por ella. Hay que tomarla, no hay que esperar que nos llegue hasta nosotros. Aquí estoy. Hay que hacer algo a cambio también, por supuesto, ¿verdad? Un esfuerzo de nosotros mismos. Que hay muchos casos de sacrificio. Así es. Tenemos que hacer sacrificios económicos de tiempo. Es que 12 horas, una persona puede estar pensando, pero es que yo trabajo el sábado, ¿cómo me voy a ir para allá 12 horas? Pero, ¿cómo se le va a transformar a usted el resto de su vida a partir de esas 12 horas que está invirtiendo en usted mismo? No solamente la inversión es económica, es también en tiempo, es en disposición. Y la verdad es que tendrían que ser de madera para no sentir ese taller. Decimos que el tiempo se nos pasa volando, pero si lo aprovechamos, entonces ese vuelo va a ser el que emprendamos nosotros mismos. Va a ser un vuelo que nosotros vamos a emprender y no va a ser un tiempo que pasó y nosotros ni siquiera vivimos. Sobrevivimos al tiempo, pero pues no hicimos prácticamente nada. Es un tiempo magníficamente invertido. Hablando ahorita de lo que es aplicarse de una manera muy profesional en lo que es el taller, en la conferencia, este libro que estoy yo viendo aquí, pues efectivamente es un condensado, pero es un condensado de conocimientos que van a ser verdaderamente exponenciales en cuanto a utilidad, en cuanto a guía, en cuanto pues a atrasar el camino, a seguir un camino muy marcado y es un camino pues hacia el éxito total. Entonces pues no necesitaba tener un libro que a lo mejor alguien no va a seguir, sino que es algo que va a ser 100% aprovechable. Yo voy a buscar inquieto, nos quiere comentar algo. Bueno, vamos a pasar el teléfono de un amigo para que, si a usted le interesa, se grabe muy bien este número. Es 625-150-1515. 625-150-1515, ya lo escuché ahí a Oscar C, a la señora Aracelis González de McKean, que tienen un taller, un curso, unas sesiones de superación. Entonces, si le interesa, por favor comuníquese. 625-150-1515. Wow. Yo quiero aprovechar este minuto, Pedro, para invitarlo muy especialmente a este taller. Por favor, ojalá se acepte la invitación y se brinde la oportunidad de estar allá con nosotros. Va a ser una experiencia maravillosa. Acepte venir como nuestro invitado. Muchas gracias. Pues yo quiero repetirles los datos. Los datos es, el evento es el sábado 2 de marzo en Microtel. Los informes, le voy a repetir los teléfonos y para quien esté interesado y no los pueda apuntar en este momento, aquí yo los tengo. Los teléfonos son el 625-589-1017 con Oscar Domínguez. El 625-114-1040 con Cristian Salinas. Y bueno, pues aquí tenemos los datos para quien quiera aprovechar este evento. Yo quiero, pues ya se nos termina el tiempo desafortunadamente, pero quiero que nos den un mensaje de despedida de esta plática. Y quiero también agradecerle su presencia por todo lo bueno que sé que va a emanar y que va a quedar aquí en nuestra comunidad. En estos tiempos difíciles necesitamos cosas buenas. Y esta, pues, es una cosa de transformación, de positivismo. Y, pues, eso es algo que todos debemos agradecer, anular y aprovechar, por supuesto. Yo los quiero dejar con una reflexión muy especial. Ayer estábamos en una presentación y en tres minutos yo transformé completamente la energía del grupo, que eran como 60 o 70 personas. En tres minutos. Y Oscar es mi testigo. En tres minutos. Yo soy paz y eso es lo que transmito. Yo soy tranquilidad y eso es lo que transmito. Yo soy amor y eso es lo que transmito. Si alguno de estos tres ingredientes está flaqueando en sus vidas, por favor acérquense. Pídanos el libro, pídanos una sesión o pídanos el taller. Haga la mejor inversión de la vida en usted mismo. Muchísimas gracias, Pedro. Muchísimas gracias a la estación 89.7, la ranchera de Cuauhtémoc. Oscar, te escuchamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Gracias a Araceli González de McCain, que nos acompaña desde Phoenix, Arizona. Y como dice ella, si te falta paz, si te falta tranquilidad, si te falta amor, bueno, pues es para ti este taller, estas sesiones. Y bueno, este libro está sensacional, 100% recomendable. Ahí se comuníquense con nosotros, ahí estamos en el Facebook y estamos en los teléfonos ya mencionados. Pues muchas gracias, Araceli, muchas gracias, Oscar. Y pues aquí tenemos la información para quien la necesite. Y pues tenemos algo bueno para nosotros aquí en Cuauhtémoc. Hay que aprovecharlo y pues hay que hacerlo crecer también. Que perdure y que crezca y que se expanda aquí en nuestra región. Muchísimas gracias por esta plática. Muchas gracias a la señora Presidenta. Gracias por su presentación. Gracias.